hola buenas tardes mi nombre es lorena barragán yo les invito a que se suscriban a este canal mis momentos con lorena barragán dicen que la vida es un momento y por lo tanto está llena de ellos momentos en que compartiremos algún vídeo de algún lugar yo se los compartiré con mucho gusto momentos donde a cocinaremos alguna receta familiar sencillas recetas sencillas que todo el mundo las puedan las pueda hacer en sus hogares a nuestra forma de como nosotros cocinamos yo soy originaria de oaxaca entonces es un poquito el toque oaxaqueño pero también lo vamos a ir acomodando y viendo algunas personas en algunos lugares no utilizan ciertos ingredientes pero eso no pasa nada si el ingrediente que lleva ustedes no lo utilizan pues no pasa nada momentos en los que hornearemos algún pan muy a mi forma de ser muy muy sencilla recetas muy sencillas pero más que nada lugares donde juntos iremos conociendo y se los compartiré con mucho gusto suscríbanse a mi canal mis momentos con lorena barragán gracias bye